¿Se enteraron que se cayó Whatsapp? No, recién acá nos enteramos. Bien. Se quedaron en el teléfono y no llegan los mensajes. No, nada. Ningún mensaje. ¿Vos también? Sí, no. Está desesperada ella. Está desesperada, no llegan los mensajes. No. Lo único que es Whatsapp ella. ¿Cómo es la vida sin Whatsapp? Pregúntele ella. ¿Cómo es? No se puede. No, no, o sea, no te puede... O sea, comunicar con el otro sí por llamada, pero... O con el clásico mensaje de texto, ¿no? No, ya no los uso. No, no los uso tampoco. No los uso. No. Bueno, esperando y augurando que regrese pronto. Sí. ¿También ninguna de las redes sociales están funcionando? ¿Podiste chefear eso? No, no me fijé. ¿No te fijaste? No. TikTok sí, ella lo está usando, pero ninguna... Después la red, no. Ninguna. La verdad que hoy estábamos mandando mensajes, no debemos tener créditos, sabrás que hay un sistema. Claro. Y ahora te diste cuenta de que no hay Whatsapp. Nada, estamos totalmente conectados con la gente. ¿Tiene un ratito armado? Hasta el momento no volvió. ¿Estamos incomunicados? Sí. Sí, no hay nada de crédito más. Bueno, esperando, ¿no? Que se restablezca. Sí. ¿Es necesario este medio de comunicación? La verdad que sí, tenemos el teléfono al Pepe, digamos. Claro. Lo tenemos. ¿Sabemos cómo usarlo, entonces? No, no. No, no. Tenemos cero comunicación con la gente ahora. Bueno, durante todo este tiempo que no tuvieron Whatsapp, ¿se charló un poco más en familia? Sí, 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 sí. ¿Se conversó un poco más? Salimos a pasear, imagínese. Salimos a pasear, está aburrido en la casa. ¿Te enteraste que se cayó Whatsapp? Sí, sí, me enteré. Sí, Whatsapp e Instagram también. Bien, no funciona nada. No, no funca, no. La verdad que un desastre. ¿Cómo nos comunicamos sin estos medios? No, ni idea, porque encima no todo el mundo maneja otras cosas, como la llamada normal y nada. No todo tiene para llamar normal también, porque a veces tenés nada más los datos, los normales, digo, los que Whatsapp gratis, digamos, ¿no? Claro. Entonces, nada, se complica. ¿Hace cuánto que estás sin recibir un mensaje? Hace horas, hace bastantes horas. Sí, 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 estoy tratando de comunicarme con familiares y todo y no puedo, pero bueno, nada. Y encima Instagram también, todo. ¿Hay una vida sin Whatsapp, sin chequear los estados de las redes sociales? Y hay una vida, se puede, salí a pasear. Yo aproveché de salir a pasear, salí a hacer un par de compras, así que nada, tipo... ¿Aprovechaste el tiempo? Sí, obvio, olvidate, sí, sí. No, está bueno despegarse un poco del celular también. Sí, ¿no? Tipo, sí, 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 hace bien. ¿Se genera una adicción? Sí, obvio, sí, sí, sí. Los teléfonos son una adicción, yo creo que sí, sí, sí. Fue dificultoso para alguna gente que lo usa para trabajar y eso, pero bueno, tuvo su beneficio. ¿Te sabe el motivo? No, no se sabe aún todavía qué fue lo que pasó, pero como decís, volvimos a los vínculos. Exactamente, justo estábamos nosotros almorzando, así que nos vino bien. Se vieron a la cara, ¿no? Exactamente, exactamente. Lamentablemente los celulares es un vicio y atenta contra las relaciones también. Así que bueno, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. ¿Todavía sigue caído? Sí, sigue caído. Nos estamos manejando con el viejo y querido mensaje de texto. Bien. A full, sí. Efectivo, como siempre. Como siempre y aparte, viste que las mujeres te persiguen un poco. Sí, ¿dónde estás? Y a ver dónde estás, todo, y el mensaje de texto es al toque. Hay que contestar. Hay que contestar, sí o sí. Gracias, chicos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.